La primera sonrisa fue la más fácil. Fue automática e impersonal. Fue un reflejo de la mía. Un tipo joven se acerca a tu mesa, se te planta adelante y te dice hola mientras sonríe. Y vos que estabas absorta mirando hacia afuera, contestás aquella sonrisa con una igual. A partir de entonces las cosas se complicaron. Fue mucho más difícil conseguir que soltaras la segunda, porque este desconocido que era yo, sin dejar de sonreír, te pidió permiso para ocupar la silla vacía de tu mesa. Unos minutos prometí, no demasiados. Un rato porque tenía que decirte algo. Entonces de tu rostro se fue aquella sonrisa y en su lugar quedó la extrañeza e incertidumbre que quería este desconocido. Vi que estabas a punto de decirme que no, que no podía sentarme a tu mesa. Fue por eso que alcé un poco las manos como deteniéndote y te rogué que me dejaras hablarte de los uruguayos del maracaná. Para ellos sí que no estabas lista, pero la sorpresa tuvo la virtud de desactivarte por un instante la decisión de echarme. Para disimular no tuve más opción que lanzarme a hablar. Arranqué por la imagen que a mí mismo me cautivó la primera vez que alguien me puso al tanto de esa historia. Once jugadores vestidos de celeste, en un campo de juego rodeados por 200.000 brasileros que los aplastan con su griterío furioso, a punto de empezar a jugar un partido que no pueden ganar nunca. Año 1950, te dije, campeonato mundial de fútbol, partido final Brasil-Uruguay, Río de Janeiro, 16 de julio, 3 y media de la tarde. ¿Sabés qué les dijo un dirigente uruguayo a sus jugadores antes de salir a jugar la final? Te pregunté.